Y a propósito del impuesto al patrimonio, tenemos que averiguar cómo está recibiendo la gente las noticias del impuesto predial, por lo menos en Bogotá. Eso lo dijo Petro, dijo yo no voy a expropiar, yo simplemente voy a cobrar impuestos y el que no me pague los impuestos que me traiga el bien. Pues parece que se va a llenar de apartamentos y de casas el señor Petro en Bogotá o la señora alcaldesa, porque la gente no va a tener con qué pagar el impuesto predial. Le quiero soplar eso para que empecemos a estudiarlo. Ah, está rica. Las fechas, y es importante tenerlas en cuenta, por supuesto, deben cancelar el impuesto predial antes del 12 de mayo del 2023, si quieren acceder a ese beneficio que existe del 10% de descuento. Eso no es beneficio, hombre, es que si no paga en esa fecha lo que tiene es un castigo. No es beneficio, beneficio ninguno. La suma que tiene que pagar es tanto y si no paga tal día tiene un castigo, un castigo con interés moratorio gigantesco. Si paga entre el 12 de mayo y el 14 de julio, pues le aplican el sin descuento para que lo tenga en cuenta. Muy bien. Esta mañana, colegas, acompañé a los trabajadores del relleno sanitario de Doña Juana, organizados en sus sindicatos intrarrebo a un plantón a una jornada de protesta para exigirle a CGR, al operador del relleno, que cumpla con lo establecido en la convención colectiva, que respete los derechos que los trabajadores del relleno de Doña Juana han ganado como consecuencia de sus luchas y de ejercer su derecho fundamental a la negociación colectiva. Los están cumpliendo asuntos importantes y fundamentales para garantizar el bienestar y los derechos de los trabajadores, como un punto que obliga a la empresa a contar con un servicio de ambulancia permanente en el relleno sanitario que pueda atender a los trabajadores que sufren accidentes, porque ya son varios los trabajadores que han sufrido accidentes e incluso se han presentado casos de muerte de trabajadores. CGR no ha querido cumplir con este punto de la convención y otros aspectos de la convención, como construir un taller y también respetar los permisos sindicales, lo cual es muy grave y esta es otra de las consecuencias de la política de privatización de los servicios públicos. Pésima operación del relleno de Doña Juana, altísimas tarifas que pagamos los usuarios, pero además un maltrato laboral por parte de CGR. Hace cerca de dos semanas un trabajador de la operadora institucional de transporte más conocida como La Rolita fue despedido sin justa causa luego de que vino aquí al consejo de alguna reunión de una comisión accidental a denunciar una serie de cuestionamientos sobre las políticas que se están implementando en esta empresa y que vulneran los derechos laborales. Este trabajador no quiso ser reintegrado por la empresa y presentó una acción de tutela. Hace cinco concejales que hacemos parte de esa comisión accidental, el concejal Celio Nieves, la concejal Ejei Sánchez, el concejal Diego Lacerda, el concejal Juan Baena y yo, o ayudamos en esa acción de tutela. Le estamos solicitando al juez que de acuerdo con los criterios que ha fijado la Corte Constitucional, ese dispidio sin justa causa viola los derechos fundamentales de este trabajador de Germán Hernández y por eso le solicitamos que acepte su pretensión y le ordene a La Rolita, a la empresa distrital que hace como operadora pública que reintegre a Germán Hernández. Esperemos que el juez nos dé la razón y ganemos esta lucha por los derechos laborales de los trabajadores de Transmilenio.